La placa power de un televisor de la nueva generación no es otra cosa que una simple fuente switcheada, controlada y supervisada por la placa mine. Esto es, que la placa mine no solo se sirve inicialmente de uno de los voltajes de salida de la placa power, 5 voltios o 3.5 voltios de salida para su propio funcionamiento, sino que es quien se encarga de encenderla o apagarla de acuerdo a la orden del usuario final, encenderla o apagarla de manera programada, o apagarla como consecuencia de algún evento potencialmente dañino para el aparato. Por esta razón, la placa mine además determina de forma permanente en qué estado se encuentran los productos de la placa power, es decir, sus voltajes de entrada y salida, principales y secundarios, tanto los que salen hacia la mine como los que se usan para el funcionamiento del backlight. En toda fuente switcheada, el término apagado nunca quiere decir no funcionamiento, sino que se refiere a un funcionamiento parcial de bajo consumo de energía y en el cual solo existe el funcionamiento de una pequeña parte del proceso lógico del aparato. Como la placa power debe suministrar a la mine una serie de voltajes específicos y debe recibir también algunas señales de control, siempre encontraremos bastantes líneas de interconexión entre estas dos placas. Una de las razones para esto, no solo es por la cantidad de voltajes de entrada y salida para control y alimentación, sino que también el sistema de interconexión distribuido entre muchas líneas ayuda a que la alimentación sea lo más estable posible. Si una de las líneas falla por contacto, es muy posible que la otra se mantenga en funcionamiento. Además, de esta manera, tampoco es necesario usar líneas de cable demasiado gruesas, puesto que se manejan corrientes de consumo considerablemente altas en la mine. Entonces, la distribución de la línea GND y de algunos voltajes secundarios mejora la calidad y estabilidad del funcionamiento del sistema en este aspecto. Por norma general, encontraremos entonces tres terminales en la placa power, el jack de entrada de corriente alterna, el terminal que interconecta a la placa power con la placa mine y el terminal que alimenta la iluminación trasera o backlight. Entonces, la placa power dispone de varias entradas y salidas a través de las cuales se comunica con su exterior. Además de todo esto, la placa power debe cumplir con los requerimientos de eficiencia en el consumo de potencia que se han establecido para todos los productos electrónicos a nivel mundial. Por esta razón, la placa power cuenta con un subcircuito denominado PFC o controlador de factor de potencia que, como ya hemos explicado en videos anteriores, lo que hace es que la potencia total consumida sea lo más equivalente posible a la suministrada al backlight, a la placa mine y demás componentes. Para esto, debe inicialmente amplificar el voltaje de alimentación, llevándolo a cerca de 400 voltios DC, lo que le da el suficiente rango dinámico para trabajar con corrientes reducidas en la zona caliente o de entrada y voltajes bajos y altas corrientes en la zona fría o de salida, lo que a su vez también permite que no sea necesario el uso a la entrada de grandes y costosos componentes para muy altas potencias, y lo que resulta también en el uso de partes más pequeñas y menos costosas. Entonces, contamos inicialmente con la entrada de corriente alterna de entre 120 voltios AC a 220 voltios AC para el funcionamiento interno de la placa power. Generalmente, encontramos en esta parte de la entrada de corriente de alimentación elementos como baristores y fusibles que forman la primera parte del sistema de protección ante picos indeseados de voltaje y corriente circulante y que protegen la placa ante estos eventos transitorios perjudiciales. Asociados a esta etapa, encontramos también un juego de bobinas y condensadores cuyo propósito es el de suprimir interferencias denominadas ruido-emi, producidas por suicheos internos y externos a la placa y que pueden traspasar el proceso llegando hasta la main, generando así toda clase de fallas en su funcionamiento. Así que toda esta etapa se ocupa de que el voltaje alterno de entrada sea lo más suave y estable posible. Esta etapa finaliza con la sección rectificadora y los filtros capacitivos, sección que ostenta también características parecidas a lo explicado, es decir, que encontraremos más bobinas y condensadores con los mismos propósitos. Solo que ya en este momento ha desaparecido la alimentación alterna y ahora contamos con un voltaje de alimentación tipo DC de unos 160 voltios DC para la alimentación alterna de 120 voltios AC y unos 320 voltios DC para la alimentación alterna de 220 voltios AC. Este tipo de placas se ajustan automáticamente al voltaje de entrada, de manera que ya no es necesario el uso del conocido switch de ajuste de voltaje que se encontraba anteriormente en los aparatos electrónicos. Simplemente al conectar a la red eléctrica, la placa ajusta todos los voltajes de salida al nivel requerido desde el diseño de esta. A esto se le llama autovolt. Encontramos pues, como primera medida, la mencionada salida de entre 3.5 voltios DC a 5 voltios DC y que por parte de la placa power es provista de manera permanente. Así que desde el momento en que la placa se encuentra conectada a la red eléctrica, se provee este voltaje de salida para alimentar el sistema de standby de la placa MINE. Por esto, en toda revisión técnica deben estar presentes de manera ineludible los voltajes mencionados. El valor de entrada 120 voltios AC o 220 voltios AC, 400 voltios DC a la salida del circuito PFC y 5 voltios DC o 3.5 voltios DC de salida standby. En este momento debemos diferenciar donde realizar estas mediciones. La alimentación de corriente alterna la podemos testear entre un punto de tierra caliente y varios puntos como el baristor o las bobinas. El voltaje PFC lo encontraremos en los capacitores cuyo voltaje nominal es el más cercano a 400 voltios DC, mientras que en el capacitor principal el voltaje debe ser acorde al de la alimentación de la red eléctrica como ya lo hemos explicado. El voltaje de espera lo encontraremos en el terminal que interconecta la placa power con la placa MINE en el punto marcado como standby. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.